En el Salón Auditorio de la Casa del Encuentro Ciudadanos se realizó una jornada de capacitación sobre eficiencia energética destinada básicamente a adultos mayores y personas más vulnerables de la comuna de Andacoyo. Sobre esta importante instancia de eficiencia energética y la capacitación respectiva nos habló Arturo Cortés, encargado de la Unidad de Medio Ambiental del municipio Andacoyino. Excelente la convocatoria que está orientada a todos nuestros adultos mayores de nuestra querida comuna de Andacoyo también a la gente de escasos recursos para que pudieran ellos tener una charla de eficiencia energética que tiene diferentes medidas que son súper buenas y aplicables en el hogar por ello y también para que le conversen a su hijo, a sus familiares y además contar con este kit de eficiencia energética que es totalmente gratuito justamente contando de cuatro ampolletas que en realidad resultan de un ahorro podríamos ver en las presentaciones de lo tradicional consumen más o menos estas ampolletas ductanos que son las que se calientan 23.000 pesos más o menos y estas reducirían el gasto a 4.000 y fracción por lo tanto es un ahorro bastante significativo más del 150% de eficiencia de ahorro. Esto es un programa nacional justamente de educación de eficiencia energética todo orientado a la política 2050 del Ministerio de Energía que consta justamente de poder informar, difundir de todos los tipos de herramientas que permitan apoyar a nuestra ciudadanía a tener nuevos hábitos referentes a la energía. Excelente, la comunidad Andacoyín ha estado participando ya hasta la tercera de este tipo de charlas en el año la primera se realizó, si mal no recuerdo, en abril, marzo y esta, la anterior fue en junio, ahora en julio y pretendemos hacer una por cada mes en conjunto en coordinación con la serie de energía y sobre todo va en directo beneficio a todos nuestros vecinos y vecinos desde la comuna de Andacoyo directamente en temáticas de ahorro tanto económico y eficiencia energética que es lo más importante. Como encargado de medio ambiente una de las temáticas que es súper transversal dentro de las directrices del Ministerio de Medio Ambiente la de las cuales, si de nosotros no nos dependemos pero tenemos la gestión ambiental local orientar las diferentes temáticas una de ellas, la bien potente es la eficiencia energética apoyando la generación de proyectos como en este caso el FAE, el Fondo de Acceso a Energía en el cual también estamos trabajando con organizaciones territoriales de nuestra querida comuna y también generando uno que otro proyecto a futuro, a largo plazo por nuestra municipalidad. Escuchábamos a Arturo Cortés que nos entregaba las características principales en todo lo que fue esta jornada de capacitación realizada en el Salón Auditorio de la Casa del Encuentro Ciudadano. Dejamos hasta acá el trabajo para Andacoyo Televisión Flavio Cortés Castillo en cámara y Mario González Farías.